Música ¿Con seguro popular es federal? No, ahorita es el Estado, porque canceló todos los medicamentos y nuestros pacientes, hay personas que no tienen ni para el pasaje ¿Cómo van a comprar medicamentos? Con seguro popular es federal, estamos con el que dijo el que dijo El Estado ahorita que no está aportando para el pago de medicamentos. Ahí hay muchos niños enfermos y se están poniendo más graves. Y vamos a pasar a otro término porque no se va a mucho cerrar. ¿Han tenido un guarnito? Sí, 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 mucho. Aproximadamente están cinco. La semana pasada murieron como otros cinco. Está esto muy grave. ¿Cuántas semanas están muriendo? ¿Es un caso particular? ¿Es un hijo? Sí, es un hijo. ¿Qué edad tiene? Eh, 42 años. ¿Y ella cómo ha resentido esto? No, pues ahorita no tiene para comprar medicamentos. Sí, me dieron una receta de un medicamento que tan solo un medicamento me costó 560 veces. Me cuesta, no lo he podido comprar ahorita. De hecho hay personas que vienen con el solo líquido del pasaje, ni siquiera para un alimento. Nosotros cuando nos andamos buscando a ver quién les puede dar alimento a estas personas. ¿Y les quitan los medicamentos? Los medicamentos no se valen. ¿Quién va a comprar? ¿Hace un rato no? Felicita González. ¿Cuál es su nombre? ¿Rocío? ¿Su nombre? Felicita González. Oiga, hace un rato no me hicieron. A partir de enero, ahorita ya no hay nada. El 12 de enero, el 12 de diciembre se dio el aviso que ya no iban a dar medicamentos. ¿Cuál supuestamente es el problema que hay? ¿Fue el financiero? ¿Eso es lo que argumentan? No. ¿Lo que se acúmora? A nosotros, además, nosotros cuando yo llegué a Ventanilla me dicen, medicamento ya no hay, medicamento ya no hay, mi receta la llevé, ya no me la quise, va a recetar, ya no, así de sencillo, eso fue todo lo que me dijeron. ¿Ha habido un arma? Sí, ha habido. ¿A causa de la falta de medicamentos o porque, eso, a ver, regularmente fallece un correo? Pues yo pienso que va a un lado, ¿no? Al no haber medicamentos, no lo pregunto. A veces piden el, piden el, este, o por decir la medicina y nosotros no tenemos dinero para comprarla, entonces, este, espera uno hasta que no haya algún apoyo, entonces nosotros, yo, mi hijo estuvo en terapia intensiva y, este, no tenía que entrar corriente con el medicamento porque no había, no había, y al comprarlo y no traería dinero, viene a lo de fuera. ¿Qué tipo de cárcel? El OXEMIA. O sea, y ese tratamiento, o sea, ¿cada cuánto tiene que dar la medicina en la piscina para comprarla? Pues eso se la están poniendo diario, diario, le tienen que estar poniendo antibióticos, bastante medicamentos. ¿Y a partir de ahí se han suspendido en algún periodo? Sí, ahorita le digo a usted, como del 15 de diciembre para allá, ya no nos han dado y andamos corriendo con el medicamento y no tenemos dinero. ¿Y cómo ha resintido su hijo esta situación de la pularidad? Pues sí, porque hay veces que nos esperamos que tienen hasta dos días para conseguirlo, porque no tenemos dinero. Entonces, pues, nosotros le dimos, digamos, tenemos que ir a ver al gobierno del Estado, a ver si nos apoya o que, a ver qué nos dicen. ¿Y de dónde viene? Yo vengo de Martínez de la Torre. ¿Y su nombre? José Bernabé Martínez Domínguez. ¿Su niño cómo se llama? Bernabé Martínez Muñoz. ¿Qué edad tiene? Tiene 12 años, él estuvo en terapia intensiva ya dos ocasiones y así nos ha pasado. Hemos estado consiguiendo el medicamento y ahí lo dejamos solito y tenemos que ir a Luchalia, a pedir apoyo. ¿Esto aquí en Cancelología? Sí, en Cancelología. Gracias, señor.